¿Programación? Sí, estoy en mi centro cultural. ¿Qué pasó? Leonardo, ¿qué pasó? ¿Vieron a Simón? Soy Mariano. ¿Cuál es el problema? ¿Tenés algo? ¡Un papel pegado! No quiero pasar a un guión teatral. Sería un éxito, me encantaría. Siempre del lado de los perdedores. ¿Qué? Déjame ver qué pasó con tu obra, déjame que hablen. Sos cómplice de todo lo que pasa acá, sos igual que ellos. Es un petito especial de Selena, ¿te vas a negar? ¿Qué es? Lo que sí puede ser tu problema es que esa jovencita que tanto defendés vaya a la prensa. Hola, ¿hay alguien? Un potente transmisor de datos. ¿Qué pasó? No hay luz. ¡Chino! ¿Qué pasó? Vamos a la poronga a ver quién la tiene más grande. ¡Qué lindo! ¿Qué le dije, muchachos? ¿Cómo supo que eran mis favoritas? Es que yo siempre pienso en ustedes, Elena. El show debe continuar. El show debe continuar. ¡Gracias!